de espalda te ve bien pero de frente no mira una bola nada más si a donde va a ser jale esto va no te lo dijiste lo nati eso suena como una bola de paintball bien brutal mira hay un de esos aquí lo necesitan ustedes abajo en la parte de abajo ahi me caí ya arriba no hay nada verdad no hay nada 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 no se va a ver a nadie pero ahí hay un mes y por qué tiene poquita vida mira allí hay gente peleando a donde marqué no se escucha bueno que era no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha no se metan en cosas así no se escucha y se escucha de todo esto cuidado no se meten por el mismo lado ¿quién tenia fogata? yo, yo tengo espera déjame ver si... quedan 3 yo tengo un non-spot que le voy a soltar a Donnie dale ah mira me soltaron algo aquí verdad tranquila esta eso también, la fogata, la fogata quedan 3 por ello, vamos a ver si ganamos la otra tal lo paro yo encuentro que como que... que me están mirando, mira... no me están disparando, están disparando para acá abajo están ahí, están ahí están ahí, en la del pirata la del pirata? ah, ya lo vi ah mira, lo uso yo un pass los tengo de frente dale, zúmbale, porque ellos son los únicos que quieren creo que estoy en la bola, espérate creo que se fue otra vez aquí hay más gente, aquí hay más gente aquí hay más gente aquí hay más gente mira que hay en busca, no tiene nada de vida no hay más gente no hay más gente no hay más gente no hay más gente hay más gente helí, está aquí el ninja no tiene que acceder ay mira vete pa el carajo yo moviéndome como diablo me va a ver con el sniper jelly quédate tranquila y bueno a lo mejor ellos saben que tú eres un si no no se porque yo ya había un que estaba disparando la 1 que está arriba mío están en la montaña quedan 2 3 3 no sé cómo porque mira los hay no te muevas bueno ya ya lo hemos sabido que tú estás mira que suicida pero que yo no entiendo los tiros mira me quito toda la vida yo tengo todo hola conza gracias por por eso y si por fin llega a los 250 ya puedo hacerle solteo participa legal te sifel 8 los invitados Y yo iba a decir que yo lo iba a dejar hasta ahí, a ver si la alba. Pues lo que tengo planeado es voltear, porque todavía no tengo dinero como para comprar el gift card. Son dos banners y dos logos a dos suscriptores. Son dos banners y dos banners y dos banners. Vamos a estar mezclados aquí otra vez. Sí, pero es con celular. Pues sí, Luana, yo te iba a decir que ya yo iba a quitar el live. Sí, yo te lo dije. Porque va a salir un momento. Ah, ¿vas a salir? Sí. Vale. Y cuando yo vuelva te aviso para mudar la fe. Vale. No, ya estoy por tumbar esto, vale. Ok. No, ya estoy por ahí. Sí, vaya bien acá, bien. Vamos a ir a la noche. No, ya estoy por aquí. ¡Pum! 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 ¡Hola Julio! 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 ¡Hola Julio!